¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad ampliada. Lo que otros cada vez te cuentan menos. Lo que otros cada vez te muestran. Aquí, todas las noches, te lo contamos, te lo mostramos, lo analizamos y te clarificamos la información en estos tiempos de cerrazón mediática y donde muchos debates se están desvirtuando. Hoy es un día muy caliente a nivel de información, por eso no hay que perder sentido sobre temas centrales, graves a nivel institucional, que están pasando en la vida política, judicial de la República Argentina. Y nos vamos a estar ocupando de cómo el gobierno desplaza de un plumazo a un fiscal sin que nadie se ponga colorado, sin que nadie se rasgue las vestiduras. Y en la causa que más preocupa al presidente Mauricio Macri, el correo gay, una causa que está siendo pisada por el gobierno, dormida por los amigos judiciales, hoy designan a uno de los fiscales que el propio gobierno, no lo decimos nosotros, el propio gobierno, a través de los voceros oficiales, designan como el fiscal amigo. Una vergüenza realmente lo que ha pasado, como el gobierno sigue avanzando sobre el poder judicial, desplaza a fiscales que investigan y pone en su lugar a fiscales amigos del poder. Enseguidita vamos a estar con el correo gay a fondo, la causa que hoy más preocupa a Mauricio Macri, por eso el gobierno la quiere dormir. Y atención, ayer comentábamos las revelaciones sobre el secretario de finanzas que se conoció que insólitamente sigue cobrando un bono por parte del Deutsche Bank que lo tuvo empleado a él durante muchos años. Hoy, además, nuestro colega de página 12, Tomás Luquín, reveló que el secretario de finanzas también, como Caputo, como su jefe, tiene sociedades offshore. Por eso nos podés acompañar esta noche con gobierno offshore, realmente el entramado de sociedades offshore, claro. Después el presidente dice, es normal, no hay ningún hecho ilegal, es positivo. Pero te vamos a estar contando en detalle con Tomás Luquín, que nos va a acompañar esta noche, sobre este entramado offshore y nuevas revelaciones en el gobierno. Y por supuesto, enseguidita va a estar aquí José Luis Gioja, nos vamos a estar ocupando de algo insólito que ha ocurrido hoy. Digo, en la Argentina de hoy nos podemos, nos podemos todavía despertar con informaciones que son insólitas. Uno no puede calificar. La jueza, con competencia electoral, María Romilda Servine de Cubría, dispuso la intervención al Partido Justicialista. A ver, hay muchas aristas que después lo vamos a estar debatiendo, porque, digo, en estos últimos años, el Partido Justicialista como tal, no tuvo peso específico. Tiene a nivel institucional, porque es el principal partido político de la República Argentina, pero que deberá hacerse también, a partir de este fallo, muchos dirigentes del PJ, una profunda autocrítica sobre cómo han abandonado el partido. Fíjese, desde el 2003 al 2015, fue frente para la victoria. Así está en este momento la sede del Partido Justicialista después de la intervención judicial. La verdad, no es una imagen de la democracia que un partido político esté rodeado... Poné, por favor, Nico, de nuevo esa imagen. No es esta una imagen de la democracia que un partido político esté rodeado de fuerzas de seguridad. Esto es una imagen de la dictadura. Esto es una imagen de la dictadura. No es esta una imagen de la democracia. Realmente, que un partido político y el principal partido político de la República Argentina esté hoy rodeado de fuerzas policiales e inadmisible, bajo todo punto de vista. Pero también yo creo que ha llegado el momento de que los dirigentes del Partido Justicialista se hagan una profunda autocrítica sobre cómo ellos han dejado que esto ocurra en el Partido Justicialista. Fíjese, en estas últimas semanas tenemos Partido Justicialista en San Luis, Partido Justicialista en Gualeguaychú, Partido Justicialista en Catamarca y todos funcionales a la estrategia de Mauricio Macri. El divide y reinarás es lo que Macri cada vez necesita más y cada vez el Partido Justicialista y sus miembros se lo dan a Macri. Por supuesto, hay diferentes responsabilidades. Algunos, los que están detrás de la jugada de la intervención del Partido Justicialista. Fíjese, ¿quién fue uno de los que pidió la intervención al Partido Justicialista? Carlos Acuña, uno de los triunviros de la CGT y antes las 62 organizaciones que dependían del Momo Venegas, funcional a Mauricio Macri. El fallo, después lo vamos a estar analizando con Mariano Hamilton y también con Darío Villarruel. El fallo de Servini de Cubría es realmente, fíjese, dice, la derrota en los comisos presidenciales, como así también el fracaso en el acto electoral. Para elegir gobernador en el distrito más grande del país, han provocado una crisis en la conducción partidaria difícil de superar. Ahora, yo me detengo en esto. Yo pregunto, si la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, se tendría que guiar por esto que dice de las derrotas electorales o de que no ganan el principal, ¿qué le queda, por ejemplo, para la Unión Cívica Radical? ¿Que no gana una elección como tal desde Raúl Alfonsín? Porque, a ver, en el 99 fue en una alianza, no fue la Unión Cívica Radical lista 3. ¿Qué le queda para otros partidos políticos que están en situación peor que el justicialismo? Evidentemente, es un fallo político. Es un fallo político que ayuda al gobierno en la estrategia del divide y reinarás, en la estrategia de tener un partido, el principal partido peronista intervenido, y de la mano, esto es lo más absurdo, ponen en la intervención a Luis Barrio Nuevo. Y uno se pregunta, ¿qué méritos tiene Luis Barrio Nuevo para ser interventor? Por eso digo, ahí está este guión de Acuña, amigo de Barrio Nuevo, la CGT, muy cercana siempre a Mauricio Macri, las presentaciones, algunos, otros son innotos desconocidos. Ni se sabe quiénes son. Por eso digo que es un fallo eminentemente político, que ayuda también en este momento, seguramente, de eclosión de muchos temas que salpican al gobierno, como el correo gay, el secretario de finanzas, las offshore, que vuelven a salpicar al gobierno, que vuelven a poner el gobierno en la mira de lo que ellos han levantado como bandera de ética y de transparencia. Evidentemente, esto sirve para distraer, para centrar la opinión en el PJ y para tener, tal vez, un partido justicialista más amigable. Hay muchos dirigentes del peronismo que hoy han resignado el 2019 y trabajan para que Macri sea reelecto. Hay muchos dirigentes del peronismo que han renunciado al 2019 y que ya trabajan desde el peronismo para que Macri sea reelecto en el 2019. Han desertado de sus aspiraciones partidarias y electorales y trabajan en función de Mauricio Macri. Darío Bizarruel, completamos un poquito más del fallo. Hoy, a ver, lo decía muy bien Jorge Asís, ¿no? La eterna conductora del peronismo, porque cuántas veces María Romilda Servini de Cubrió ha intervenido el partido justicialista. La nona, o la chuchi, como le dicen en tribunales, apareció otra vez y dio que hablar. En realidad, lo que hay que decir es que no es un fallo insólito, porque es de la justicia. Y la justicia no es política, o no debe ser política. Acá lo que hay que fundamentar es si el partido está trabajando, si está organizado. Obviamente habrá discusiones internas, pero no es parte de la justicia determinar cuestiones internas. Y mucho menos haciéndose cargo, ella, como opinando de las derrotas del justicialismo. Eso es lo más insólito, ¿no? Y además los términos que utiliza, sangría, vaciamiento, derrotas. Digo, parece más una analista política. La verdad que el fallo parece más de un analista político que de una jueza electoral, ¿no? Por eso, te decía que no es jurídico. Y además hay un dato. El doctor Jorge Dilelo, que es el fiscal electoral, no fue notificado. Aún ahora no está notificado. No le dieron vista para que opine. Generalmente ante un pedido de esta envergadura se le da vista al fiscal para que opine. Hasta ahora, en este momento, acabamos de tener comunicación, no ha sido notificado de esta resolución. Y también se pronunció que no estaba de acuerdo. Que no estaba de acuerdo. Él no puede intervenir porque no está habilitado para intervenir. En caso de que haya una apelación, ahí sí puede intervenir Dilelo. Hay que decir que esto es apelable, Gustavo, ante la Cámara Nacional Electoral. Pero claro, esto genera revuelo. También habrá que ver si es con efecto suspensivo o con efecto devolutivo. Por esto el problema que hay hoy en la puerta de la sede. ¿Se puede quedar Gioja una vez que apele y hasta tanto resuelva la Cámara? Bueno, para mañana están convocando a las 15 a una reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Ahí, en la sede de la calle Mateo. Y están convocando también a la militancia a que se dé cita. Va a venir, nos ha prometido seguramente, José Luis Gioja, el presidente del PJ. Así que con él vamos a estar conversando. De otro lado, Gustavo, para cerrar esto y después vamos a seguir. A ver, ¿las elecciones fueron en octubre o yo estoy equivocado? Sí, en octubre. ¿Qué pasó todo este tiempo? ¿Pasaron 7 meses? Sí, sí. Ahora se dio cuenta Servini y descubría y algunos integrantes del Partido Justicialista que la cosa viene mal. ¿Por qué este año hay que reconstruir el partido para las elecciones del año que viene? Un tema estrictamente político que aleja a Servini y descubría de algo que siempre hizo bien. Manejar la justicia electoral con los tiempos. Acá se equivocó con los tiempos y con los fundamentos de la resolución. Y como decís vos, Luis Barrio Nuevo al frente del PJ. Eso es lo central, porque el que hace la presentación es Carlos Acuña, que pertenece al CGT Azul y Blanca. Y ella lo que decide es que la intervención la maneje Barrio Nuevo. Es como insólito ya, como se le ve la costura por todos lados a la movida política. Como yo digo, son muy obvios, muchachos. En toda la movida. Son muy obvios. Bueno, nos vamos a meter en otro tema. Este sí, que no hay que perder de vista, que no se puede permitir que se desvíe en el debate. Y que es el escándalo del correo. La verdad que es la causa que más preocupa al gobierno de Mauricio Macri. En las últimas horas, aquí lo estuvimos comentando, realmente, en una forma insólita, en una forma desvergonzada, como el gobierno apartó al fiscal Zoni. Hoy eligió a un nuevo fiscal. Un fiscal que, según los propios voceros del gobierno que escriben en los medios, está en la lista de los fiscales amigos del gobierno. Que es el fiscal Gerardo Policita. Otro hincha de boca en la justicia, si no me equivoco. ¿No, Darío? Otro. El dream team que llega a la justicia pro Macri. O que está en la justicia y es pro Macri en este momento. Y sumamos, ¿no? Y vamos sumando. Bueno, Stornelli, Raúl Plea, Cámara de Casación, ahora Policita. Recordemos que Policita hizo algo muy importante para este gobierno. Siguió adelante, en apelación, la denuncia de Alberto Nisman. Claro. Y esos favores se pagan. Sí, sí. A la larga se pagan. Bueno, pero, a ver, el fiscal Policita siempre ha seguido, digo, muchas causas. Le interesa cobrar, que me parece bárbaro, lo que empresarios deben. Ha declarado muchas inhibiciones. Yo creo que va a avanzar Policita, ahora sí, para cobrar lo que la familia presidencial debe. Tal vez inhibe en las próximas horas a Franco Macri o a los dueños del gobierno para recuperar ese dinero perdido. Así que, pongámosle ficha, Policita. Un embargo preventivo, por ejemplo. Al menos así lo ha hecho en otras causas similares. Antes de indagar, embargó preventivamente, inhibió, prohibió la salida del país, un montón de cuestiones. Sí, sí, pongámosle ficha, ¿eh? Yo le pongo ficha, Policita, que va a embargar, va a inhibir bienes de la familia presidencial, que va a avanzar en la investigación con el correo. Le pongo fichas, ¿eh? Así que, pero vamos, hoy se conoció también en Página 12, perdón, en La Nación, en La Nación, reveló por qué lo desplazaron al fiscal Sony. ¿Qué es lo que había denunciado el fiscal Sony que estaba siendo investigado? Esto realmente también es grave. Reuniones secretas del propio presidente Mauricio Macri, en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada, con sus colaboradores, preocupado por cómo avanzaba la causa del correo. Esto lo revela hoy, reitero, el diario La Nación. Realmente una muy buena información del diario La Nación. Reuniones secretas del presidente Mauricio Macri, preocupado por cómo avanzaba la causa del correo. Fíjese, a poco de asumir el gobierno, asumieron el 10 de diciembre del 2015, 11 de marzo del 2016, se ha preocupado el presidente por solucionar el tema de su familia. El 11 de marzo del 2016, lugar, Ministerio de Comunicaciones, se reúnen el secretario de Tecnología de las Comunicaciones, Héctor Huisi, recibe a Jaime Civils Rovirosa, apoderado del correo, un hombre que trabaja para los Macri. Tema, juicios del correo argentino con el Estado. Y fíjese la fecha, 11 de marzo, a poco de asumir el gobierno, Mauricio Macri. Uno de los temas que más les preocupa, los juicios del correo argentino con el Estado. Otra reunión, son cerca de 10 las reuniones detectadas por el fiscal Sony. 11 de abril del 2016, lugar, Ministerio de Comunicaciones, reunión con Juan Mocoroa, entonces director de asuntos jurídicos, el hombre del Estado que después negociaría en el concurso judicial con la empresa de los Macri. Tema, juicios del correo argentino con el Estado. Mocoroa va a ser uno de los imputados por el fiscal Sony, junto a Macri y a Guad, por este tema. 18 de agosto y 22 de diciembre del 2016, Casa Rosada. Macri recibe a funcionarios del Ministerio de Comunicaciones como parte de las reuniones de seguimiento de gestión. También participaron diputados y senadores, pero ahí ya se habla de cómo venía definiéndose la causa correo. Marzo del 2017, Casa Rosada. Ahí se había estallado el correo gay. Los medios habían ya sacado a relucir que la familia presidencial, que Macri quería condonar a su familia, es decir, autocondonarse las deudas del correo con el Estado. Marzo, lugar, Casa Rosada. El conflicto del correo se hace público. Macri recibe a Oscar Aguad, Mocoroa, Irigoy y Nihuitzi para tratar temas de seguimiento de gestión del correo. Bueno, acá se produce todo eso, ¿se acuerda? Cuando Oscar Aguad dice, no, no, el presidente no estaba al tanto, y después Marcos Peña lo desmiente y dice, sí, el presidente estaba al tanto. Otra de Aguad. Cuando estaba en Comunicaciones era esto. Claro, sí, cuando estaba en Ministro de Comunicaciones. Exactamente. Recordemos, Gustavo, que había una quita, o se pedía una quita del 90% de la deuda. Le debe 300 millones de pesos dólares desde 2001 cuando se decretó el concurso preventivo del correo argentino. Es decir, ¿desde cuándo no paga la familia presidencial los cánones al Estado? Desde 2001 se declaró un concurso preventivo y venía acumulando una deuda que a ese entonces ya era 300 millones de pesos dólares. Todavía estábamos en la convertibilidad, así que eran pesos dólares. Yo creo que había dejado de pagar en el 96 aproximadamente. Y lo que propuso en ese famoso acuerdo el Grupo Macri es pagar esos 300 millones hasta 2032 sin intereses. Ah. A valor nominal en pesos. Es una cosa que así negocio yo. Y lo que dijiste ayer, y además dejarse librado que podés hacer juicio al Estado para recuperar el dinero. Obviamente, obviamente. Eso no es menor, ¿eh? Obviamente. Además, la causa comercial era un escándalo porque también los síndicos que ponen la justicia estaban dentro de la maniobra. Es decir, trabajaban para SOCMA y para SIDECO. Y todo esto lo anunció Alicia Boquín y lo anunció Juan Pedro Zoni. Por eso lo sacaron de la causa y ahora interviene Gerardo Policita, que como dice Gustavo, va a actuar de la misma manera que con funcionario kirchnerista. Y así la están corriendo a Boquín, ¿no? Bueno, en las últimas horas también se reveló las presiones y fiscal Boquín ha denunciado ante la Cámara las presiones que ha venido recibiendo justamente en acciones del gobierno para apartarla del caso, ¿no? Bueno, vamos a ver justamente lo que denuncia la fiscal Boquín, a quien se la quieren sacar de encima, ¿no? Estamos ante un nuevo intento del Correo Argentino para evitar el pago de sus obligaciones, eludir las consecuencias del proceso, dilatar aún más el trámite concursal y obstaculizar una investigación que no sólo puede hacerse, sino que debe efectuarse para respetar el principio de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Gabriela Boquín, fiscal, esta fiscal no entorpece el procedimiento, sino que la concursada Correo pretende obstaculizar la función de la fiscalía. Esto es grave a nivel institucional. Esto es grave a nivel institucional. Que una fiscal denuncie que el Correo pretende obstaculizar la función de la fiscalía. Esto es lo que denuncia la fiscal Boquín ante la Cámara. Que la están queriendo presionar, obstaculizar en su labor, para que investigue en profundidad la causa que hoy por hoy preocupa, la causa que más preocupa al presidente Mauricio Macri. Ayer le contábamos las reuniones el año pasado también reveladas por el diario de la Nación. Entre Arribas, Garabano, Angelisi y el presidente Macri, en la Quinta de Olivos, donde Angelisi dice, yo lo conozco muy bien al hijo, yo tengo relación, lo conozco. Como una forma concreta de presionar al juez federal Ariel Lijo para que duerma la causa del Correo. Yo digo, la verdad, esto es una vergüenza, esto es un escándalo institucional, que se esté tratando de tapar, de correr fiscales, de sacar, poner a fiscales amigos para no investigar. Se está haciendo lo mismo que cuando el presidente asumió y fue rápidamente sobreseído y sacado de la causa de las escuchas ilegales. Ahora, yo reitero, fiscales que en los últimos días, en las últimas semanas, han estado muy preocupados y me parece bien para que recuperar plata que empresarios no han pagado al Estado, acá van a tener que actuar de la misma forma, porque ya lo han demostrado. Acá van a tener que actuar exactamente de la misma forma que han actuado con otras causas, porque aquí la deuda es, estamos hablando hoy por hoy ya de 70 mil millones de pesos, 70 mil millones de pesos. Es decir que ahora habrá que investigar rápidamente, supongo, el fiscal Policita, de la misma forma que investigó rápidamente, inhibió y dictó directivas en otras causas. Además, mirá, Gustavo, qué contradicción. Se dice que en la justicia federal faltan fiscales, y a Pedro Soni lo sacan, en vez de agregar o crear un nuevo cargo. Pero la puso a la cámpora, viste que es todo justicia legítima. Mezclás todo, mezclás todo y lo tirás. A ver, estaba en 2014, se dieron cuenta ahora, cuatro años después, ojo, que el dictamen de Soni queda firme. Es decir que Policita tendrá que reconstruir al revés si quiere que el hijo no trabaje, porque lo que dijo Soni está firmado, ratificado y avalado por la causa comercial que tiene la doctora Alicia Boquín. No, además es grave lo que denuncia Soni, estas reuniones secretas, en Olivos o en la Casa de Gobierno, para tratar temas que concernían a la familia presidencial. Realmente esto es muy grave, ¿no? Bueno, ¿qué más dice la fiscal Boquín? Con la denuncia presentada por el Ministerio Público Fiscal, no se pretende defender los intereses del Estado, sino el orden público. El interés general y la legalidad. ¿Qué pretendía la concursada? ¿Que luego de advertir serias irregularidades denunciadas, no actuara y omitiera todo pedido de prueba? Claro, esto es lo que deseaban, evidentemente. Lo que se pregunta la fiscal es lo que deseaba, pero la fiscal actuó. Abuso y fraude procesal, incumplimiento de las normas y de las cosas juzgadas, posible vaciamiento y realización de actos ineficaces. Esto es lo que se investiga en la causa del Correo Argentino. Gravísimo, ¿no? Abuso y fraude procesal, incumplimiento de las normas y de las cosas juzgadas, posible vaciamiento y realización de actos ineficaces. Durísimo, ¿no? Actos ineficaces quiere decir actos que no existen y justifican movimientos para liberar dinero a favor de peritos, de abogados, de síndicos, que fue lo que pasó. ¿Te acordás las fiestas? No, no solo eso, también se desviaba plata hacia las empresas de Macri, bajo la excusa de fiestas, facturación, facturación trucha. Ese es el vaciamiento. El garaje, exactamente. Los garajes que pagaban una cuota inmenza. Sí, pagaban honorarios de personal jerárquico. Todo eso se hacía con plata del Correo y por eso es el vaciamiento, se estaba pasando plata de un lugar a otro. Bueno, esto es realmente un escándalo, ¿no? Es un escándalo, es realmente la causa que más preocupa al gobierno y por eso la presión del gobierno de Macri apartó ya al fiscal Soni, un de los fiscales amigos. Esperemos que el procurador no aparte también a Boquín ahora, ¿no? Porque ya apartó a Soni y ahora esperemos que no aparte a Boquín. Ahí sí sería ya como la frutilla del postre. Bien, y también vamos a seguir y nos vamos a meter nuevamente con algo que ayer comentábamos. Ayer, a través de la revelación del Diario de la Nación, conocimos que el secretario de Finanzas del ministro Luis Caputo cobraba un bono y cobraba todavía dinero del Deutsche Bank, que lo había tenido como empleado. Pero claro, hoy es secretario de Finanzas de la Nación, se sigue reuniendo con el Deutsche Bank, pero en el 2018 sigue cobrando. Hoy, el diario Página 12, a través del colega Tomás Luquín, ha revelado que el secretario de Finanzas tiene también sociedades offshore en el exterior. Que las tiene declaradas, eso sí, pero, como dice el título de hoy, digno exponente de la banca en el Estado. El secretario de Finanzas cobra una compensación del Deutsche Bank siendo funcionario. Santiago Bausilli, a la mano derecha de Luis Caputo, antes de llegar al Ministerio de Finanzas, trabajaba en el Deutsche Bank, que le sigue pagando por los servicios prestados. El funcionario tiene una offshore y depósitos en el exterior. El patrimonio declarado por Bausilli escaló en su primer año como funcionario de 14,2 a 31,8 millones de pesos, un incremento del 123,9%. La documentación oficial presentada por el economista ante la Oficina Anticorrupción exhibe las señas particulares de los funcionarios cambiemistas, cuentas en el exterior y sociedades offshore. A diferencia de su jefe Caputo, que no divulgó sus acciones en un entramado de empresas radicadas en Inlacaimán, Bausilli sí incorpora sus activos offshore. La empresa declarada se llama Laguna 19 LLC, radicada en Delegor, una de las principales guaridas financieras norteamericanas. La firma ingresó a su patrimonio en junio de 2016 y el funcionario evalúa su participación en 1.900.000 pesos o 119.000 dólares. El funcionario declara además colocaciones bancarias, tres en Estados Unidos y una en Uruguay, que dos años atrás superaban los 72.000 dólares. A ellos se suman las offshore Laguna 19 LLC, los registros públicos estadounidenses, a los que accedió Página 12, indican que la empresa fue creada en mayo de 2015, un año antes de aparecer en la declaración de Bausilli. Bueno, otro de los entramados offshore que tiene este gobierno. Esta noche va a estar aquí acompañándonos el diputado nacional, Darío Martínez, que presentó en su momento toda la información sobre la sociedad de offshore no declarada de Luis Caputo y que, bueno, vamos a seguir ahora avanzando con este gobierno offshore, como nos puede acompañar a través del hashtag de esta noche. Este es todo. Sí, Fernando. 100.000 dólares fue el bono que cobró este funcionario, ya siendo funcionario, y un bono de 13.025 acciones, que tenían un valor ayer de 183.000 dólares. En total son unos 300.000 dólares lo que percibió como bono después de que se retiró del Deutsche Bank y mientras era funcionario, mientras es funcionario de este gobierno. Cambiemos. Bien, muy bien. Retomamos el tema con el que iniciábamos, que es otro de los temas políticos del día. La decisión de la jueza María Romilda Servine de Cubría de declarar la intervención al Partido Justicialista, una intervención judicial con mucho olor a aroma político, con mucho olor a aroma político. Es una intervención a la medida del gobierno nacional, de los amigos peronistas dialoguistas que tiene el peronismo. Y vamos a ver, a ver, los destacados en el fallo de la jueza María Romilda Servine de Cubría, jueza con competencia electoral. Dice, La derrota en los comisos presidenciales, como así también el fracaso en el acto electoral para elegir gobernador en el distrito más grande del país, han provocado una crisis en la conducción partidaria difícil de superar. De otro lado, se ha observado que en los últimos comisos nacionales y provinciales del año 2017, reconocidos dirigentes partidarios apoyaron candidaturas de partidos o frentes políticos de los que el justicialismo no formó parte o directamente se han postulado como candidatos de esas agrupaciones que compitieron en el último proceso electoral contra el partido fundado por el general Perón. Esta suerte de vaciamiento partidario, provocado por quienes dicen ser peronistas, al solo efecto de obtener una ventaja electoral, se ve perfectamente plasmado en la actitud de aquellos que utilizando el sello de la agrupación y el apellido de quien fuera su fundador, emigran a otras agrupaciones políticas, distintas y diferentes pensamientos, para apoyar candidaturas que no son sostenidas por el partido justicialista. Pero que sean expulsados por el partido justicialista, no por la justicia. La justicia no tiene por qué meterse en este asunto, ¿no, Gato? Y bueno, pero así es la justicia argentina. Es necesario, dice la jueza, recordar lo manifestado por el general Juan Domingo Perón al expresar que el peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Aquí, como dice el colega Jorge Asís, la eterna conductora María Romilda se calzó... Pero es extraordinario porque utiliza la mente verdad de peronista para justificar un fallo. En consecuencia resulta razonable acoger la solicitud de intervención judicial a fin de plasmar en la vida partidaria aquella máxima que nos impone, organizar republicanamente los partidos para organizar republicanamente la nación. Bueno, el PJ hoy ha dado una respuesta. También la vamos a compartir con ustedes. Expresamos el más absoluto. Bueno, este es el comunicado del PJ Bonaerense. El PJ Nacional también dio, obviamente, un comunicado a nivel nacional porque sostiene que van a apelar, obviamente, a este fallo y rechazan la intervención judicial al partido justicialista. Antes de ir con los invitados, que nos vamos a meter en el tema de las offshore y de todo lo que se viene, Pedro Brieger, la última información sobre Lula en Brasil. Bien, lo más importante es que habló la presidenta destituida Dilma Rousseff señalando, efectivamente, que Lula va a ser el candidato oficial del Partido de los Trabajadores. Los gobernadores siguen la movilización en Curitiba frente a la cárcel donde está recluido el ex presidente Lula da Silva. Nueve gobernadores, un tercio de los gobernadores de Brasil, fueron a visitarlos, no lo dejaron entrar. Y vamos a ver un video que estuvo circulando bastante por las redes sociales que llama mucho la atención porque lo hizo un senador, uno de los principales senadores del Partido de los Trabajadores, Lindbergh Farías, y llama mucho la atención para los argentinos que un video con estas características se haga en Curitiba. Veámoslo. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Bueno, es impresionante, en el momento que estamos hablando acá de la intervención al PJ, que el Partido de los Trabajadores toma realmente a Perón y el 17 de octubre lo que significó para hacer este video, ¿no? Mira, es muy difícil saber cómo sigue la historia en Brasil, lo decimos permanentemente. Mañana vamos a ver qué pasa también con el nuevo recurso para buscar la liberación de Lula da Silva. Bastante difícil que lo logren, pero el Partido de los Trabajadores está tomando base en Curitiba, se está sentando ahí, pero en paralelo el juez Moro, aquel que dictaminó la prisión de Lula da Silva, está dando conferencias en el sur de Brasil, en Porto Alegre, muy aplaudido por la gente que lo va a ver. Ahora, sin lugar a dudas, hay un país polarizado, por un lado aquellos que llaman a resistir y que dicen de manera enfática y categórica, Lula va a salir de la cáncer y va a volver a ser presidente. En un país que tiene elecciones en octubre, que hasta agosto se tienen que inscribir los candidatos, que los partidos utilizan esto que les comentábamos, esta ventana abierta para saltar, los políticos que usan la ventana abierta para saltar de partido en partido. Hay una crisis institucional de dimensiones. Temer va a viajar a la cumbre de las Américas, este fin de semana se va a encontrar con otros presidentes, no se va a encontrar con alguien que todo el mundo esperaba, el presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos decidió no viajar a la cumbre de las Américas a raíz de la crisis en Siria, la está monitoreando, muy enfrentado con Rusia, va a viajar el vicepresidente Mike Pence, que es interesante lo que hoy tuitearon desde el Departamento de Estado, algo para prestar mucha atención también en la Argentina, porque dice claramente que uno de los objetivos de los viajes a América Latina es negociar acuerdos, lo leo textualmente, acuerdos de comercio que beneficien a los trabajadores estadounidenses. Eso es lo que vienen a hacer en América Latina. Más claro, échale agua. Si alguien tiene la ilusión que efectivamente Estados Unidos viene a negociar de manera equitativa y viene a beneficiar a los trabajadores argentinos, uruguayos, peruanos, colombianos, latinoamericanos, que le quede bien claro, eso fue el proyecto del ALCA, que en el año 2005 cuatro presidentes del Mercosur y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, le dijeron que no, que no querían ese acuerdo, porque ese acuerdo era esto, beneficiar a los trabajadores estadounidenses. No es que esté mal, está claro que... Hacen lo que tienen que hacer. Hacen lo que tienen que hacer. Exactamente. Lo que no se hace acá. Lo que no se hace acá. Lo que no se hace acá es lo que no se hace acá. Claro, claro. No, 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 no. Ese es el tema. ¿Te acuerdas cuando Bush hablaba del plomero, del carpintero, que ponía esos ejemplos, el propio Bush, cuando era presidente? Efectivamente, el objetivo del presidente de un país, en teoría, es defender a sus trabajadores. Trump lo dijo en campaña. Lo dijo en campaña. Trump lo dijo en campaña siempre. Lo dijo en campaña. Si va a preguntar a los trabajadores mexicanos cómo están, a partir de que llegó Donald Trump y terminó con todos los acuerdos comerciales. Por eso digo, esto es importante entenderlo, porque esta es la voz oficial de los Estados Unidos. No es una interpretación que nosotros podemos tener acá en la mesa respecto de lo que quiere Estados Unidos en la región. Por eso se lo citaba textualmente, Gustavo. Bueno, estaba previsto que iba a estar el PJ, el Partido Justicialista, José Luis Gioca, pero vamos a ver, la verdad, está prácticamente refugiado en este momento en la sede del Partido Justicialista. Tenemos las imágenes del móvil de allí, por favor, si las podemos ver. Cómo está en este momento. No puede salir Gioca, hay una guardia de infantería, no puede salir de la sede del Partido Justicialista. Estamos ahí con el móvil, lo que pasa es que también impide la policía el trabajo periodístico. Estamos tratando justamente con nuestro móvil de llegar al lugar, a la oficina, donde está el presidente del Partido Justicialista, intervenido por la justicia con la veña del gobierno de Cambiemos. Gustavo, hoy estuvo Luis Barrio Nuevo, llegó, estuvo y se tuvo que ir. ¿Y qué hizo? Fue a denunciar a la comisaría que no lo dejaron entrar o no lo dejaron permanecer. Hay ahora esto que vemos, que es la policía ordenado por Servini de Cubría, que lo que ha determinado es que nadie puede ingresar, sí pueden salir, pero nadie puede ingresar hasta tanto, ella evalúe la situación y tome alguna medida. Lo que está claro, que no van a ser desalojados los que están adentro. Bueno, está Gioca y hay varios integrantes más del Partido Justicialista en su interior. Reitero, Gioca iba a venir aquí al piso, me acaban de informar, que no va a abandonar la sede del Partido Justicialista y están convocando para mañana a las 15 a una reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Está allí en la sede intervenida de la calle Mateo. Y a una movilización. Sí, está el diputado nacional Darío Martínez, justamente del peronismo. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo han tomado esta intervención? La verdad que muy preocupado. Yo soy consejero nacional del Partido Justicialista y presidente del Partido Justicialista de mi provincia. Y es una barbaridad. Sin ningún fundamento judicial y con un fuerte fundamento político para favorecer al gobierno o para tratar de poner todos los palos en la rueda posible para la unidad del peronismo. Es una barbaridad la resolución. Y en esto desafío el periodismo a que expliquen algunos de los fundamentos legales que tiene esa resolución. No tiene absolutamente ningún fundamento legal. Bueno, ya la veíamos, ¿no? Parece más una asociación política, ¿no? Pero falsa, Gato, vos ahí decías que los candidatos en el interior, en nuestro distrito, el Partido Justicialista encabezó un frente que le fue muy bien en las elecciones. La realidad es que también se dejan llevar por quizás la discusión que hubo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, a ver, Darío, convengamos una cosa. Desde el 2003 al 2015 fue Frente para la Victoria. Se olvidaron del Partido Justicialista. No, a ver, el peronismo ha sido frentista desde Perón, Quijano, a la fecha. Pero nunca, ahí dejaron de lado al PJ en el Frente para la Victoria. No, no, el Partido Justicialista era la columna vertebral de esos frentes. Y si no, tendrías que decir que Perón dejó de lado al justicialismo con ese razonamiento. Porque Perón mismo, Perón Quijano, fue un frente electoral, cuya columna vertebral era el Partido Justicialista. Dejaron de lado al peronismo en todos estos años. No, no comparto, no comparto. Yo te podría decir, por lo menos mi responsabilidad en mi distrito, al contrario. Nosotros hemos sido la fuerza política que más creció en los últimos dos años y vamos a ser gobierno en el 2019 de la provincia y de la ciudad. Y eso es conducido por el Partido Justicialista, que es, en mi caso yo fui el candidato. Entonces, digo, esa justificación netamente política en favor de Macri... No tiene ninguna justificación. Esto que estamos haciendo es un análisis político. A ver, yo digo, hoy mucho, yo veo hoy, y me permito decirlo objetivamente, esto está ocurriendo ahora allí en la sede del Partido Justicialista, ¿no? Lo que yo digo, me permito decirlo objetivamente, tal vez vos no sos la persona, pero hubo organizaciones que durante estos años, que estaban en el gobierno kirchnerista, y despreciaban al Partido Justicialista, ¿no? Y hoy han salido a rasgarse, yo digo, también han tenido responsabilidad, entonces, en esta subestimación, en este menosprecio que se hizo en su momento del Partido Justicialista. Lo que pasa es que cuando vos conducís y sos frentista, tenés que tratar de ser lo más amplio posible, siempre y cuando defiendan las tres banderas del peronismo. Quien era la presidenta era una filial del Partido Justicialista, y si ahí vas para atrás, te das cuenta que siempre fue la columna o la cabeza del frente para la victoria. Lo que no quiere decir que en algún momento se haya tratado de ampliar cuando se quiso hacer la transversalidad y otros tipos de cuestiones. Y también es cierto, en esto le doy la razón al gato, que en un momento, hasta la derrota de Kirchner con Denarváez, un poco se había dejado de lado el peronismo, y a partir de ahí hay un regreso de Kirchner a la base. También es cierto, esto hay que reconocerlo, es historia. En todo caso, este es el momento donde Más está buscando la unidad nuevamente del peronismo, y está en ese proceso, claramente. Gioja viene de ese marco, de ese cuadro. Pero no lo podés acusar a Gioja de ser... No, no, a Gioja no. Pero fíjate, ahí también era lo que quiero hablar ahora también con Gioja. Digo, Gioja efectivamente es un peronista que representa más que nunca todo el peronismo. Pero por eso mismo uno no entiende, estando Gioja como presidente, que era algo como una cáscara vacía también, digo. Igual es vergonzoso, gato, que estemos analizando. El Partido Justicialista, desde la política lo podemos analizar todo lo que querramos. Pero ya que la justicia haga un razonamiento político, y que los fundamentos utilice que no se ganaron las elecciones, debería intervenir a todos los demás partidos. Pero no tiene ningún sentido. A ver, seamos claros, estoy haciendo un análisis político de lo que ha significado estos años el peronismo para muchos de los que militaban o decían se llamar así. Pero digo, no tiene justificación desde ningún punto de vista esta intervención. Solamente es una intervención que yo creo que está propiciada por el gobierno para justamente meter una cuña sobre el principal partido, darle la razón a aquellos, porque a ver, Barrio Nuevo es un amigo del gobierno. Obvio. Obvio. Acuña, que presentó la intervención, es un amigo del gobierno, estaba en la secretaria dialoguista. Claramente el único sector beneficiado con esta decisión es el gobierno. Porque la justicia sale manchada. Y el peronismo dialoguista. La democracia sale manchada. El peronismo dialoguista. Porque hay un peronismo que está siendo también funcional a Macri. ¿O no? Pero hay un montón de... Yo siempre digo, el 30% de la dirigencia política argentina es oficialista. Ponerla en el gobierno que quieran. Son oficialistas. Se acomodan rápidamente al calorcito del oficialismo. Y estamos hablando de un 30%. Yo te voy a analizar corto. Bueno, pero eso es una falencia... Hoy te quedas corto. Es una falencia, digamos, que viene teniendo la política y creo que mi generación tiene esa responsabilidad. Primero, de terminar con la corrupción. Y segundo, de terminar con estos que se acomodan al calor del oficialismo independientemente de que lo defiendan. No es una cuestión de generaciones. No es una cuestión de generaciones, ¿eh? Debo el bocio de tener tu edad, más o menos. No, digo, pero sí es un compromiso de mi generación en la política depurar eso claramente. Primero, la corrupción. Y segundo, los que utilizan los hechos partidarios pero que siempre están al calor del oficialismo. Recordá varios radicales que en su momento y ahora hay varios peronistas M, llámalo, o que figuran en el padrón de afiliados pero que están bajo un proyecto que no tiene nada que ver con la historia del peronismo. A ver, si uno seguía, yo lo decía al inicio, si uno seguía por el fallo de Servini de Cubría, de las derrotas electorales, entonces, ¿qué le queda para el radicalismo? Para el contraintervenido debería ser. ¿Qué le queda para el Frente Renovador? Es que estaba... Bueno, o para otros partidos que no han ganado ninguna elección. Además, la jueza critica a los dirigentes políticos que estuvieron en otras fuerzas y designa como interventor a un dirigente cercano al gobierno. Es decir, uno que precisamente cumple con una de las... Y que estuvo en otra fuerza. Y que estuvo en otra fuerza. Y que la apelación o que el pedido de intervención viene de su lado político, de su costado político, además. O antecedentes democráticos en Catamarca, ¿no? Recordemos también. A ver, habló Barrio Nuevo hoy cuando intentó ingresar a la sede del PJ y esto decía. Acá vamos a asumir el mandato de la fuerza. Quiero... Quiero que sepa que ahora, porque el compañero Gioja se ha encerrado en una oficina, no queremos violentar nada, vamos a pedir el desalojo como corresponde, la justicia lo tiene que hacer para que no crean ningún tipo de incidente. O sea, no venimos acá a enfrentarnos ni a pelearnos con nadie. Ellos están encaprichados, quieren apelar, que apelen mañana, pasado, cuando ellos quieran. Pero en estos momentos el interventor, de acuerdo a la justicia, soy yo el que asumo la responsabilidad. Así que por lo tanto le quiero agradecer a todos. ¿Quién le hizo Gioja? Y Gioja, pobre, no puede hablar y me dijo que bueno, que no era así. ¿Por qué no puede hablar? ¿Por qué no puede hablar? Y no quiere, no quiere... Se encerró, se encerró en una oficina. ¿Para usted es el juicio? Está encerrado. ¿Cómo? Sí, que lo desaloje. ¿Era necesaria la intervención? Estaba en la cefalina. Bueno, eso era Luis Barrio Nuevo. Realmente, si la política nos puede deparar o la justicia, la justicia nos puede deparar sorpresas, hoy nos está deparando esta sorpresa. Y además es falso lo que decía Gato ahí. Es falso lo que decía ahí, porque Gioja lo recibió en su oficina, charló con él, acordaron hacer un traspaso más o menos racional, le dijo que Gioja que iba a apelar la decisión judicial. O sea, que es falso que estaba trincherado, no sé, todas esas cosas que dice. También está claro que me parece que allí hay una vieja aspiración de Eduardo Dualde que él quiere conducir el peronismo. También eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No sé si no está también la mano de Dualde allí detrás de esta intervención, ¿no? La verdad que es muy triste que la justicia en Argentina tome este tipo de decisiones. Porque después los títeres vos podés ir cambiando, podés ser Barrio Nuevo o varios otros, pero detrás hay una definición judicial que no tiene un solo fundamento, Gato, repito. Políticamente podemos hablar y hacer varias mesas, pero judicialmente no tiene. Está a término, los mandatos están por la mitad. Está aplicando la ley. Se convocó un congreso ahora para modificar la carta orgánica ¿A quién se apela? ¿A quién puede ser una instancia superior? La Cámara Nacional Electoral. Está conformada. Por tres jueces que fue el caso de Menem. Y ahí interviene Dilelo. Fue candidato, lo bajaron y la Cámara dijo que podía ser candidato. La Cámara Nacional Electoral. Y ahí interviene Dilelo. Si hay una apelación, interviene Dilelo, vas a tener que hacer un dictamen Dilelo porque es el fiscal electoral. Exactamente. Es el que está en desacuerdo con el fallo. Lo que hay que decir, lo que decía Darío Gustavo, que esto no tiene nada que ver con la justicia. No tiene nada que ver con el fallo. Ahora, también hay que decir que hay muchos actores peronistas en la justicia. Sí. Obviamente. Hay muchos actores peronistas en la justicia. Todos somos peronistas, Gato. Si esta discusión lleva más de 5 o 6 meses... No sé si Servini descubría. No me escuchaste. Pero... No. Todos somos peronistas, Gato, en este país. Tiene muchos amigos socialistas. Peronistas son todos. Moldes, 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 Esperonista. Bonadío, Esperonista. ¿Quién más? No sabemos en qué sector. Ahí lo tenemos. A ver, ahí lo tenemos aquí. A ver, ahí está saliendo para hablar con nosotros el presidente del PJ. Bueno, lamento de... Escuchamos, Gioca. Va a salir de la justicia. Va a retirarse toda la noche acá para que nada de... Primero que nada, primero que nada, primero que nada, lamentamos lo que está pasando. No lo creamos nosotros. Lamentamos que en vez de estar discutiendo por los problemas del país, estén los policías aquí reprimiendo y no nos dejen hablar con ustedes. La verdad que es lamentable que esto pase. No estamos atrincherados. No estamos trabajando dentro del partido. Y cuando termine de trabajar, nos vamos a ver cómo corresponde y vamos a volver el día de la mañana. Lo corresponde. Así que tranquilo, me da mucha pena lo que está pasando. ratificamos lo que dijo el compañero Nardini hace un rato. Y bueno, indudablemente, el Estado de Derecho... Es una vergüenza que la policía haya impedido, es una vergüenza que la policía haya imposibilitado la labor del periodismo. Esto ya es una vergüenza. Esto no es democracia. La policía cortó el diálogo de los periodistas con el presidente del partido justicialista. Esto es una vergüenza. Esto no es democracia. La policía, ¿qué poder tiene para impedir la labor del periodismo? Está censurando la policía. Es tremendo lo que está ocurriendo. Es tremendo lo que está ocurriendo. La policía evitó la conferencia de prensa. A ver si tenemos en cuenta esto, por favor. La policía impidió la conferencia de prensa del jefe del partido justicialista. Es bochornoso lo que está ocurriendo. Esto no es una imagen de la democracia, señores. Esto es una democracia... Esto es una imagen lamentable para la democracia. Un partido político rodeo de policías que impide la labor de los periodistas. Que en una forma realmente ahí se vio patoteril, corrió, sacó a Gioja y corrió a los periodistas. Es un bochorno más. Es vergonzoso realmente. ¡Me está pateando! ¡Me está pateando! ¡Me está pateando! ¡Este me está pateando! Ahí dice que un policía lo está pateando. Y sí, se vio clarito cómo la policía sacó, corrió al periodismo. El periodismo cada vez molesta más a este gobierno. Y ahí está la policía impidiendo la labor del periodismo. Es una vergüenza. ¡Me está pateando! ¡Me está pateando! ¡Me está pateando! ¿Qué tiene que hacer la policía ahí realmente? Impidiendo la labor del periodismo. Es un claro acto de censura al periodismo. Yo les pido disculpas por la actuación de los compañeros policías que no es la mejor. Sabemos que están cumpliendo su tarea. Tampoco le echamos la culpa a ellos. Creo que ellos son mandados. Indudablemente que aquí hay una metida de cola y cerremos aquí. Nosotros decimos que abiertamente que el este divide y reinará. Por eso están pasando estas cosas. Nosotros vamos a terminar de trabajar que lo estamos haciendo. Vamos a armar la reunión de mañana que va a ser en paz, que va a ser sin ningún tipo de problema y nos vamos a retirar. ¡Eh! 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 ¡Por favor! ¡No se están haciendo nada! Nos vamos a retirar de uno que en media hora o una hora nos vamos a retirar. Y espero que estos señores les pidan a sus autoridades, a ustedes, les digo, muchachos, que no nos cobran y que nos dejen salir en paz. ¿Se van, Kioca? ¿Se van a retirar? Nosotros vamos a terminar de trabajar y nos vamos a ir. ¿Van a apelar la decisión? Nos terminemos de trabajar. ¿Van a apelar la decisión? Vamos a apelar mañana a las siete y media de la mañana. ¿Por qué esta mañana una y veintisiete más o menos fuimos a entregar la apelación? Por acá está la apoderada al jurado. ¿Y qué pasó? No la recibieron porque el jurado cierra a las una y media. No nos permitieron. Así que mañana, siete y media, cuando abra el juzgado, vamos a presentar la apelación, vamos a ver qué es lo que sucede y vamos a acatar lo que diga la justicia. ¿Van a permitir que Barrio Nuevo entre? La justicia. La justicia. Quioca, ¿van a permitir que Barrio Nuevo entre y se asuma como interventor? Si en la alzada, si en la alzada, se ratifica lo de ese señor, obviamente que le vamos a entregar la justicia. ¿Recibió los llamados de los gobernadores del justicialismo? He hablado con casi todos los gobernadores del justicialismo y han habido comunicados de todos los justicialismos del país solidarizándose con esta situación. He recibido de los partidos políticos de Latinoamérica, he recibido del presidente del Partido Socialista argentino solidaridades y indudablemente esto es una afrenta a la democracia. Tener que hablar con policías adelante, no poder salir a hacerlo con ustedes, creo que es una bofetada a la libertad de prensa que debe ser un pilar de la democracia en la Argentina y como ustedes están viendo, no lo es. ¿Lioja lo llamó Cristina? ¿Lo llamó Cristina? No, así que terminamos, terminamos y no sabemos que nos vamos a matar. Gracias. Bueno, Gustavo, está ahí la palabra de José Luis Lioja. Bueno, allí estaba lamentable realmente lo que está pasando en la sede del Partido Justicialista. lamentable la policía censurando. Esto es un acto de censura lisa y llana censurando la posibilidad de que se pueda hablar, de que el periodismo pueda hablar con Gioja. Se vio clarito cómo lo corrieron, cómo lo sacaron. Realmente, hay que reiterar, además es un diputado nacional. Es un diputado nacional. Y hay varios diputados. Sí. A ver qué pasa. Pedraza pega, patea. ¡Cagón! Sí, hay gente que quiere empezar, pero obviamente por el otro policía no puede. Eh... Lo que te decía, intentó dar una declaración recién ante la prensa, no pudo, tuvo que volver hacia atrás y básicamente lo que... Bueno, a ver, Gustavo, no sé si nos escuchan. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que está pasando ahora? No, bueno, para hacer un breve resumen, Yoja dijo que van a seguir trabajando en el interior de esta sede, sobre todo con la apelación para mañana y que una vez finalizado ese trabajo se van a ir, no se van a quedar toda la noche aquí en la sede, que era una versión que había corrido más temprano y que mañana a primera hora, siete y media de la mañana van a estar en el juzgado de la doctora Servini y Curía para presentar la apelación a este fallo, a esta decisión de dar lugar a la cautelar y de esta manera entonces ingresa nuevamente el actual diputado nacional por la provincia de San Juan y titular del PJ nacional José Luis Gioja para finalizar, para terminar con este trabajo focalizado en la apelación que presentará el PJ y sus apoderados en el día de mañana realmente hemos trabajado en condiciones pésimas Sí, no, un bochorno por abajo del vallado del cordón policial Gustavo, no nos dejaban extender nuestros micrófonos no tener contacto directo con Gioja que terminó hablando casi a a cinco metros de distancia nuestro porque, insisto, la policía no nos dejó llegar hasta él Mi imagen bochornosa realmente para la democracia un partido político el más importante de la República Argentina rodeado como los tiempos de la dictadura militar por policías que además impidieron la libre acción de la prensa realmente esto hay que tomar nota de estas fallas institucionales que se están viviendo que se están viviendo en la Argentina de hoy y recordá yo recién lo decía ¿no? y acá estoy repasando una nota del 14 de marzo de este año donde Eduardo Dualde vaticinaba la intervención del PJ y dice hay aires de una posible intervención de la justicia en el partido justicialista esto lo decía Eduardo Dualde el 14 de marzo de este del año pasado ¿eh? ah del año pasado hace un año atrás Dualde ya opinaba que había posibilidades de intervención es lo que antes de las elecciones ya lo estaba diciendo Gustavo aclaremos la parte técnica de la apelación debería ser con efecto suspensivo es decir que hasta tanto la Cámara Electoral no confirme debe seguir las cosas tal cual están pero hay amigos de la justicia que me están escribiendo debería ¿qué quiere decir esto? que la justicia pasa hoy por hoy cualquier cosa y eso es lo más lamentable no hay Estado de Derecho en la Argentina una cosita más bien ya sí perdón es una cosita más digo hay que resaltar hay que resaltar que todo el arco político salió a respaldar lo que pasó con el partido justicialista y una cosa más esto no vaya a ser a repudiar la intervención a repudiar la intervención al partido justicialista no vaya a ser que esto sea al resurgir del partido justicialista porque en este tipo de situaciones todos sabemos que es lo que pasa con el peronismo bueno enseguida tras la pausa estamos con nuestro colega Tomás Luquin que hoy fue el que reveló en página 12 el entramado offshore de Caputo y también de su secretario de finanza y con el diputado Darío Martínez vamos a seguir hablando de este tema ya que él fue denunciante del ministro Luis Caputo podés opinar con gobierno offshore enseguida nos metemos con ese tema de la ciudad de la ciudad que también nos ha dado en el centro de la ciudad que no existe de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.